Yuli, pero hay algo Yuli con Mario Puerta y es que él es el responsable del remoquete que llevaba Omar Geles, el diablito. ¿Cómo fue esa historia Mario? Gracias, la verdad es que un poco triste, compungido, una muerte inesperada, Omar Antonio Geles Suárez. Sí, ese remoquete nace hace más de 40 años, diría yo más de 50 años, cuando él llegó a Radio Guatapuría, un programa de carnaval llamado El Porrazo del Carnaval, a presentarse, a hacer la animación para el público que se daba cita al radioteatro de la emisora. Llegó con un pantalón rojo, un zapato rojo, una camisa de raya roja con blanco. Y al ejecutar el acordeón al estilo del Binomio de Oro, yo dije, caramba, este muchacho es un diablito. Y a él no le gustó. Me miró, me abrió los ojos, tiró el acordeón y se fue corriendo para su casa ahí en el barrio Simón Bolívar. Cuando llegó al barrio, el programa lo estaban escuchando todos esos pelados y la gente del barrio, y empezaron a gritarle, diablito, diablito, y a él a tirarle piedra a las casas. Y de ahí nace ese remoquete del diablito para Omar Gélez. Cosa que me agradeció, agradeció tiempos mucho después, cuando ya llega la fama, llega la popularidad. Me decía, manito, no hayo cómo pagarte con ese nombre. Pero fíjate tú las cosas de la vida. Hace 10, 15 años, en una madrugada me sonó el teléfono y me llama y me dice, manito, te estoy llamando para pedirte un favor. Le dije yo, ¿qué sería, Omar? Quítame el nombre del diablito y ponme otro. Le dije, no, pero es que eso no es así, de que yo voy a decirte un nombre de la noche a la mañana. Ese nombre de diablito nació porque como te vi vestido y la forma interpretativa del acordeón al estilo de Israel Romero, yo dije, este es un diablito. Por eso te dije, diablito, pero colocarte otro nombre ahora, para mí es casi que imposible, porque yo improviso los nombres. No es solamente decirme, tienes que decirle tal. No, eso es que le salga a uno en el momento. Mario, y por lo menos de esos tiempos de discoteca abierta, que es uno de los programas insignes de la radio de acá, ¿qué recuerdo cuando por lo menos graba Omar Gélez con Miguel Morales y usted en la radio? Me imagino que llegaba pidiendo espacio para promocionar esa música. No, orgulloso, porque es que mira, yo con Omar entablé una amistad hermosa desde que él estaba niño. Yo llevaba a la casa y le decía, Vija Hilda, me llevo a Omar para tal festival. Lo llevaba a Becerril, lo llevaba a Casacará, lo llevaba a Villanueva, a Urumita. Y allá lo traía triunfador en los festivales, siendo él de 10, 11 añitos. Él demostró desde niño sus grandes capacidades interpretativas en el acordeón. Y fíjate tú que el primer álbum que él graba con Miguel Morales aparece, Omar Gélez, el diablito Miguel Morales, cantando. Ya el segundo LP sí se catalogaron como los diablitos del vallenato. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.